Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les salió de Quisdotes y comenzamos en Inglaterra con Oscar Zambrano. Ya que la ex Liga de Quito se encuentra entrenando y este sábado podría debutar con su nuevo equipo el Hull City, cotejo que se juega la 6 y 30 M de Ecuador en casa ante el Millwall. Y es que Oscar Estupiñán, ex Barcelona Sporting Club, el colombiano está muy cerca ayudando al ecuatoriano en su adaptación. Chicos, ya que estamos en Inglaterra, atención a lo que dijo el histórico jugador del Chelsea, Obi Mikkel. El ex jugador del equipo Blue afirmó que los de Londres juegan mejor cuando Enzo Fernández no esté en el equipo, que la temporada pasada el Chelsea jugó mejor cuando Moises Keisedo jugó junto a Gallagher. El Chelsea juega mejor cuando Gallagher jugó con Moises Keisedo y Enzo no estaba en el equipo. Eso fue lo que dijo y ustedes piensan lo mismo que él. Chicos, vamonos al estadio de Liga de Quito ya que la mañana de este martes Ecuador Sub-17 goleó por 4 goles a 1 a Costa Rica. Este cotejo un simple amistoso jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Atención al once que soltaba la selección de Ecuador Sub-17 con los gemelos Holger y Edwin Quintero, ambos de 15 años. Justin Lerma ya vendido al Dortmund de 16 años con la diesel de Independiente del Valle. Y atención porque les presento también a Deiner Ordoñez, joven zaguero central de metro 90 de tan solo 14 años de Independiente del Valle. Y es que uno de los cuatro tantos lo hizo él, el central. Chicos, otra joya que está puliendo IBB es uno de los defensores más prometedores de la cantera de Independiente del Valle. Que Benfica y Sporting de Portugal están muy atentos del crecimiento de su carrera. Así que chicos, estar muy pendientes de este joven central que Independiente del Valle no para. Gente, vamonos ahora con la selección mayor con el equipo de todos ya que hay un cambio de horario para el Brasil-Ecuador del próximo mes. Por solicitud de la televisión brasileña y con acuerdo con Conmebol, decidieron aplazar 15 minutos el partido. Ahora se jugará el próximo viernes 6 de septiembre a las 8 de la noche de Ecuador, 10 de la noche en Brasil. Bueno gente, continuando con la selección de Ecuador, se están puliendo detalles de cara a lo que será la próxima convocatoria, la primera en la era BKCC. Y atención al bombazo que soltaba la mañana de este martes el periodista Alejandro Ruilova. Sí señores, el sueño se cumplirá y se ha hecho realidad. Ronnie Carrillo recibió la carta de disponibilidad para ser convocado a la selección de Ecuador. Chicos, básicamente el del Juventud de Brasil recibió el bloqueo para poder ser convocado si es que BKCC así lo requiere. Eso sí, no siempre los jugadores que son bloqueados son convocados. Pero es la primera vez que Ronnie Carrillo recibe este bloqueo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ya que anteriormente nos pudo revelar que nunca ha recibido ningún acercamiento y llamada por parte de la selección. Y ya con el bloqueo encima te pregunto a ti, ¿te gustaría ver a Ronnie Carrillo convocado? Sí, no, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Que continuando con la selección también se conoció que hay acercamientos por el extremo de la Nguer, Antonio Valencia. Así lo informó también esta mañana el periodista José Alberto Molestina, informando que desde la FEV se contactaron con el ofensivo de 21 años que juega en Bélgica para una eventual convocatoria a la tri. Antes de continuar con el video les vengo a recomendar OneXBet. OneXBet ofrece miles de eventos y las cuotas más altas para jugar en las mejores ligas del mundo. Como también saben que se están jugando los cotejos de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana, mañana Liga de Quito a las 7 y 30 de la noche buscará la hazaña y traer la clasificación de Argentina. Recordar que en la vida aquí en Quito, Lanús se lo ganó por 2 a 1. Y si confías que Liga clasificará, juega en OneXBet y todo esto te puede llevar. Vayan ya al enlace que les dejo aquí abajo en el comentario fijado, se les abrirá una serie de enlaces. Denle clic en el primero que les lleva directamente a OneXBet y ahí regístrese. No se olviden colocar mi código promocional xdotes24 para que obtengan un megabono de hasta el 120% en su primer depósito. Chicos, a falta de que se haga oficial, Damián Díaz es nuevo jugador del Banfield. Al Quito ya se lo vio con los colores del equipo argentino. Firmará con ellos hasta diciembre del 2025. Chicos, Cristian Novoa se encuentra viajando a España a Barcelona para realizarse unos nuevos exámenes médicos. Y si es que lo terminan operando, va a decidir sobre su futuro el qué hacer. Escuchemos qué fue lo que dijo el SAR. El video es de la colega Sonia Pérez. Claro que es frustrante, no solo sin poder jugar, ni siquiera puedo caminar bien, no puedo poder trotar al menos. Son todas esas consecuencias que tengo que pasar y ahorita tengo, justo hoy se cumple tres meses de lo que terminé la infección y ahora me voy a revisar en Barcelona a ver qué me dicen, cómo va la rodilla, qué es el paso a seguir, si es operación, si no es operación. O sea, son interrogantes que ni siquiera yo sé. De igual forma, Cristian Novoa respaldó por completo al presidente José Pilegi. Obviamente, porque yo soy la persona que creo que si él está a cargo el día de hoy, hay que apoyarlo hasta el último día. Si no digamos que le vamos a dar palos, piedras y todo, ¿quién se va a hacer cargo? Si hay otra persona que se quiera hacer cargo, pues bienvenida sea y que la asuma con todas las formas que hay que asumirla. Si hay que por votaciones, si hay que por lo que sea, pero hoy por hoy es el presidente y hay que apoyarlo. Gente, la tarde de este martes, Semelega anunciaba la salida del central, Aníbal Eguizamón. El jugador dejó de ser futbolista del Emelec y llegará al Belgrano de su país por dos temporadas. Algunos de sus compañeros, Lucas Sosa, Facundo Castelli, llegaron al aeropuerto para despedirse de él. Escuchemos qué fue lo que dijo el de 32 años, video del colega Andrés Caguana. Yo quiero mucho a la institución y como le dije recién, Emelec está por encima de cualquier nombre y el respeto y el cariño que le tengo a la institución es muy grande. Mucho marcó mi vida, me cambió la vida para siempre, cambió la vida de mi familia. Tengo una hija guayaquileña que aún no entiende el cambio que vamos a hacer. El inepto ya no puede hacer nada y me mintió como lo hace con todos. Conmigo como presidente, el Emelec estaría en la Copa Libertadores. Fue lo que dijo José Aguad sobre la presidencia de José Pilegi. Y chicos, ya para terminar, quedaron definidos los horarios, fechas, todo de los cotejos de octavos de final de la Copa Ecuador. El primer duelo de octavos es mañana mismo, este miércoles a las 2 de la tarde, Santelena Zumpa de local. Ante la Católica, recordar que los cotejos son a partidos únicos. El siguiente cotejo se jugará en el Estadio Banco Guayaquil en Sangolquí Independiente Juniors el 27 de agosto, recibe al Ponchito. Un día después, el 28 de agosto, en el Estadio Rodrigo Paz, Liga de Quito, será local ante el Deportivo Cuenca. El 29 de este mes, el Cuniburo en el Estadio Olímpico Atahualpa recibirá a Independiente del Valle. Los otros 4 cotejos de octavos serán el próximo mes, el 3 de septiembre, en el Estadio Olímpico Eto Vega de Santo Domingo. El Deportivo Santo Domingo recibe al Nacional. Un día después, el 4 de septiembre, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, el Auca, será local ante Libertad. El 7 de septiembre, Guayaquil City recibirá al Delfín Sporting Club. Y en el último duelo de octavos, en el Capuel, el 8 de septiembre, el Emelec recibirá al técnico universitario. Buenas, chicos. Vamos con mi segundo arquero. Yo convoco aquí a Pedro Ortiz. Quizás la primera sorpresa de esta convocatoria de la mía, el guardameta del Emelec, que lleva muchísimo tiempo en un altísimo nivel. Incluso para mí debía estar en la Copa América. En su lugar estuvo, no sé, Moisés Ramírez, creo yo, que obviamente hace mucho que ya no tiene nivel de selección. No sé si me vayan a matar, pero yo lo convoco. Robert Arboleda. Ya van a ver que no termino convocando a Gonzalo Plata, entonces aquí me defiendo que el nivel de Arboleda está siendo sobresaliente. Lo está jugando todo. Está siendo importante con su bel día. Es por esto que yo convoco a Óscar Zambrano. Ya saben que se terminó cayendo de los últimos cotejos con Ecuador de la Copa América por el tema este del dopaje que dio positivo. Miguel Parrales. De verdad, chicos, no hay delanteros sin Ener, sin Jordi Caicedo. ¿A quién llevamos? O sea, ¿a quién llevamos? Yo no llevo ellos dos porque ya no, pero ¿a quién llevamos, gente? O sea, ¿a un Yorcaef re asco? ¿A un Ronnie Carrillo? ¿Qué puede ser? Chicos, les invito a que ya vayan a ver en mi convocatoria mis 23 convocados que yo llevaría para enfrentar a Brasil y Perú. El video ya está subido en mi canal de podcast en Xpodcast. El enlace te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ve a verlo. Para ti, ¿qué jugador falta? ¿Qué jugador sobra? Suscríbete por allá. Dale like al video. Recuerden el enlace aquí abajo en la descripción. Un videito bastante bueno. Yo soy Xdotes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!